Pasamos tres años intentando escapar. Ahora queremos volver a entrar. Estoy cansado de correr. El mundo está muriendo. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos más deben cazar, torturar y matar? ¿Cuándo va a terminar? Eres la respuesta que buscábamos. Thomas, puedes salvar a tus amigos. O puedes salvarnos a todos. ¡Gracias!